¿Qué es Jóvenes en Acción? Jóvenes de 16 a 24 años, estar graduados y tener diploma. Jóvenes con medidas de protección del Instituto Colombiano Bienestar Familiar. Jóvenes de comunidades indígenas, víctimas del desplazamiento forzado, reunidos. SISBEN 3 que tenga el puntaje requerido y que estén pertenecientes a Familias en Acción y deben estar matriculados en SENA, de Pereira y Dos Quebradas o UTP. La transferencia monetaria es un incentivo económico entregado directamente a los jóvenes que estén matriculados y que cumplan con los compromisos que exige el programa. Pueden recibir hasta 400 mil pesos en cada pacto. ¿Cómo pueden inscribirse los jóvenes a este programa? En el SENA de Dos Quebradas, del 29 de abril al 30 de mayo de 2019. La carrera 19-17-20, Barrio Santa Isabel, en la Biblioteca, de 8 a 5 pm. SENA Pereira, del 22 de abril al 3 de mayo de 2019. Carrera octava, 28-79, de 8 am a 5 pm. En la Universidad Tecnológica de Pereira, del 1 al 5 de abril de 2019, de 8 am a 5 pm. Edificio 3, Sala 3, Número 2-10. También invitamos a todos los beneficiarios del programa Familias en Acción para que se acerquen a la Alcaldía Municipal, Oficina Tercer Piso, Educación Superior, para que se inscriban a los diferentes cursos y cursos de emprendimiento que nos está ofreciendo el SENA para este año 2019. Porque juntos somos más que el Día de Belén.